Hola, soy Laura de Plemilunium y hoy os quiero dar tres consejos para las personas altamente sensibles. El primer consejo, y el más importante, es que le saques partido a tu sensibilidad. A veces tendemos a centrarnos en la parte negativa, que si siento demasiado, que si me agobio, que si me duele la cabeza. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es sacarle partido a eso que tenemos nosotros y muchas personas no tienen. Entonces lo que os voy a proponer en este vídeo son tres piedras de sanación o cristales de cuarzo. Porque si eres una persona altamente sensible, eres capaz de sentir cosas que los demás no sienten. Y eso es una ventaja para ti, así que aprovechala. Da igual que creas en esto de las piedras o no creas. Si ya te resulta familiar, pues es posible que descubras algunas cosas que no sepas de estas piedras que te voy a comentar. Y si esto es nuevo para ti, simplemente ten una mente abierta, que seguramente sé que tengas, y darle una oportunidad, porque yo siempre fui muy escéptica cuando descubrí todo el concepto de lo que es la energía y el uso de las piedras, mi vida cambió totalmente. Entonces, estas son las tres piedras que os voy a enseñar. Con cada piedra os daré varios consejos distintos y os contaré cómo las podéis utilizar. La primera piedra que os quiero enseñar es la matista. La matista es la piedra multiusos que vale absolutamente para todo. Y yo creo que la gente que trabaja con este tipo de piedras es como que es tan normalita, ¿no? A veces la pasamos por alto. Y tengo aquí esta pequeña drusita. En general, a mí me gusta trabajar con piedras en bruto, porque creo que las piedras en bruto tienen más fuerza que el cristal pulido. Pero también es cierto que a la hora de usarlas para salir a la calle, no es muy práctico meterte una drusa en el bolsillo. Puede ser un poco doloroso y puede que la drusa tampoco llegue muy bien a casa. Entonces, os voy a recomendar tanto piedras en bruto como bisutería para que lo llevéis puesto, ¿no? ¿Cómo os puede ayudar la matista? Pues el otro día os comentaba que una de las principales características de la persona altamente sensible es que sufre un exceso de estimulación. Todo lo sentimos con muchísima más intensidad. Entonces, eso hace que tengamos como una sobrecarga de estimulación en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, algo imprescindible para deshacernos de ese exceso de estimulación que sufrimos es que descansemos. El descanso es vital para nosotros. Es importante para cualquier persona, pero para nosotros especialmente. Entonces, la drusa de amatista, puede ser una drusa o puede ser una piedra pulida, te va a ayudar para descansar mejor. Es importante que duermas todas las horas que necesitas. Muchas veces dormimos, se supone que tenemos que dormir ocho horas y dormimos siete, o hay gente que aguanta bien durmiendo cinco, por ejemplo. Pero el caso es que cada uno tiene sus horas mínimas que necesita. Yo sé que si duermo menos de ocho estoy mal, si duermo menos de siete no me tengo de pie. Y es posible que tú necesites dormir más que los demás, porque necesitas más tiempo de recuperación que el resto de la gente. Entonces, nunca te saltes las horas de sueño que necesitas. Si necesitas ocho horas, duerme siempre ocho horas. Si necesitas nueve, duerme nueve. Tienes que escuchar tu cuerpo. Es muy importante para todo el mundo, pero para nosotros especialmente. Porque tu cuerpo te va a decir cuándo necesita descansar. Te va a decir cuándo ya es demasiado y necesitas esa parte de recuperación. Y la amatista es una piedra que te va a ayudar a tener un buen descanso. Te va a ayudar a tener un sueño de calidad. Si tienes problemas de insomnio o de sueño en general, lo que te aconsejo es que metas una piedra amatista contigo en la cama. Hazla tu compañera de cama. Yo lo que hago es, tengo una piedrita pulida, que fue de las primeras piedras que compré. Y la tengo siempre, siempre, siempre dentro de la almohada. Luego, aparte de tenerla dentro de la almohada, lo que me gusta tener es también una drusa grande en la mesita. Porque es como que ayuda a generar, es como para limpiar el espacio y generar esa sensación de calma que me ayuda a dormir bien. Otra cosa que hace la amatista, y esto ya es algo que vas a necesitar llevarla encima todo el rato. Tú si llevas una pulsera o un collar de amatista durante varios días, vas a notar una serenidad que normalmente no tienes. La amatista ayuda con los pensamientos obsesivos y a superar las adicciones. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, si estás continuamente absorbiendo información. Porque, por ejemplo, yo creo que hoy en día tenemos una adicción a la información y a las redes sociales y a todo este mundo tecnológico que nos rodea. Entonces, es posible que, por ejemplo, ahora hayas descubierto que eres una persona altamente sensible y estés viendo una página web y otra y 50.000 vídeos y absorbemos más información de la que realmente necesitamos. Entonces, si llevas la amatista contigo notarás que no necesitas ver 50 vídeos, que no necesitas leer 50 blogs. Que con saber lo que tienes que saber, la amatista es como que te dice, vale, está bien, ya es suficiente, ya no necesito pasarme una hora más en Facebook. Ya no necesito leer lo mismo una y otra vez. Entonces, te recomiendo que lleves la amatista contigo para frenar esos pensamientos obsesivos. Porque una de las cosas que tenemos las personas altamente sensibles es que procesamos la información con más profundidad. Y eso hace que le demos demasiadas vueltas a las cosas. Entonces, si le das demasiadas vueltas a las cosas en general, o sea, no tiene por qué ser una adicción. Si a veces pasa algo y estás dándole vueltas una y otra vez sin parar y parece que no puedes poner fin a esa película que está en tu cabeza. Sin parar, pues utiliza la amatista para acallar un poco esos pensamientos. La segunda piedra que os quiero recomendar es la turmalina, la turmalina negra. Pues os comentaba que la amatista os va a ayudar para el descanso y la turmalina os va a ayudar con la limpieza. Este es mi segundo consejo. Uno descanso, dos limpieza. Y cuando digo limpieza, evidentemente no me refiero a la limpieza física, que también es necesaria, sino a la limpieza mental y emocional. La turmalina fue la primera piedra que compré y fue cuando me di cuenta de que realmente esto de la energía es algo real. Porque te lo pueden explicar y puedes leer sobre ello, pero las cosas no las comprendes hasta que las sientes dentro de ti. Entonces lo que me pasaba es que yo tenía un día de estos súper agitados, con la cabeza cien, nerviosa, estresada, con los nervios a flor de piel. Vamos, se estaba hecho un trapo, todo lo que te puedas imaginar. Entonces dije yo, voy a comprar una piedra por probar, a ver de qué va esto. Y nada, la compré. Me fui a la oficina y dije yo, pues nada, la voy a coger las manos a ver cómo va. Y la puse así y fue instantáneo. A los dos segundos era como que toda esa basura mental que tenía en la cabeza desapareció. Era como si hubiese hecho y se disolviera. Entonces lo que hace la turmalina, la turmalina es una piedra súper potente. Lo que hace es disipar la energía negativa, la limpia, toda la energía que es densa la vuelve mucho más ligera. Por eso es una piedra para la limpieza. Tienes que tener cuidado porque es un pelín fuerte, eso lo iréis viendo. Entonces yo lo que os recomiendo es que os pilléis una turmalina en bruto y simplemente probarla. En un día que tengáis mucho estrés y como mucha agitación, simplemente sentaros un minuto con la turmalina en las manos y probad a ver si esos sentimientos desaparecen. Si de pronto os sentís como que estáis vacíos y en calma, que es el estado en el que deberíamos estar la mayor parte del tiempo. Entonces os va a servir eso para momentos de estrés, agobios, depresión, cualquier tipo de emoción o pensamiento negativo. Otra cosa que podéis hacer con la turmalina, una vez que a lo mejor ya la hayáis usado en bruto, y que veáis que os va bien, es usarla como pulsera. A mí me gusta más usarla como pulsera que como colgante, porque es como que me pide llevarla en la zona de los chakras inferiores. Entonces si a lo mejor trabajáis en un sitio en el que hay gente que os da un poco de mal rollo, que veis que hay personas negativas a vuestro alrededor y a las circunstancias de la vida, de lo que sea, son personas que no podéis editar, llevad puesta siempre una pulsera de turmalina. Porque como comentaba también en el vídeo anterior, nosotros tendemos a, como que nos lo ponemos todo encima, absorbemos la información y las emociones de los demás. Entonces si hay una persona negativa a nuestro alrededor, nos resulta más difícil ignorarla que a una persona normal. Entonces nuestro exceso de empatía nos impide poner límites con otras personas. Y la turmalina te va a ayudar a poner esos límites, te va a hacer de barrera entre tus emociones y las emociones de los demás. Las que no te interesan es como que las aparta a un lado. Así que para mí la turmalina fue mi piedra número uno, la primera que compré y sigue siendo una de las número uno. Por último, la última piedra que os quiero enseñar es la piedra del amor. Cuarto rosa, nunca hay bastante cuarto rosa en tu vida y nunca hay bastante amor en tu vida. Y sé que suena súper cursi esto del amor, pero tenemos un problema muy grande las personas en general y especialmente nosotros. Y es que es como que lo damos todo para los demás, ¿no? Y si un amigo o alguien tiene un problema es como que nos desvivimos por ayudarle y nos centramos demasiado en los demás por ese exceso de empatía que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ese amor que dirigimos a los demás, tenemos que empezar a dirigirlo hacia nosotros mismos. Tenemos que mostrar empatía hacia nosotros mismos. Y el cuarzo rosa es una piedra que te va a ayudar con el amor en general, ¿no? En todos los sentidos. Te va a ayudar a recibir amor de los demás, pero sobre todo a recibir amor de ti mismo. Entonces yo el consejo que os doy es que te pongas a ti primero siempre, que te valores, que te aceptes como eres, con todas tus sensibilidades y todas las consecuencias que tiene y que te pongas tú primero. Antes os comentaba en el otro vídeo que el mundo está organizado para el resto de las personas. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es organizar nuestra vida para nosotros mismos. Si alguien te propone un plan de ir a hacer algo, algún sitio que te agobia, porque sabes que va a ser un sitio donde va a haber mucha gente, mucho ruido o mucho follón, pues tienes que aprender a decir que no. Tienes que empezar a mirar por tu propio interés. Entonces el cuarzo rosa te va a ayudar con esto. Por cierto, para los que seáis nuevos con esto de las piedras, lo que os recomiendo es que busquéis, si en el sitio donde vivís, hay alguna tienda metafísica o una tienda de minerales donde los podáis ver y los podáis tocar y tengáis ese... Donde podéis utilizar vuestra intuición a la hora de elegir las piedras. Pero la verdad es que si vives en un sitio pequeño, incluso hay ciudades grandes donde no hay ese tipo de tiendas, podéis comprarlas por internet. A mí me gusta comprarlas en persona, pero muchas veces también las compro por internet. Entonces, en la descripción del vídeo os he dejado tanto piedras en bruto como piedras en collar y en pulsera, ¿vale? Para llevar puestas. Están todas en Amazon, así que ya sabéis, todo el mundo compra en Amazon, va a ser fácil de mirar. Y hay alguna que yo creo que me la voy a pillar para mí porque vi un mala de amatista precioso. Pero bueno, lo tenéis ahí debajo. Lo que decía, y ya acabo con esto, es que nos tenemos que mimar más. Entonces, yo lo que haría sería, cuando sé que no me estoy cuidando, siempre llevo conmigo un cuarzo rosa, ¿no? Es como una demostración de amor hacia mí mismo. Si lleváis, por ejemplo, un colgante de cuarzo rosa, eso os puede servir como recordatorio de que primero estáis vosotros y luego están los demás. Que puede sonar como algo egoísta, pero no lo es en absoluto, ¿no? Porque para poder ayudar a los demás, primero tienes que saber ayudarte a ti mismo. Entonces, el cuarzo rosa, el cuarzo del amor, os voy a dar una última receta de superamor por ti mismo, que es algo que yo hago bastante a menudo últimamente, es darme un baño con cuarzo rosa. ¿Y cómo haces esto? Pues yo tengo unas piedras así bastante grandes de cuarzo rosa, que lo que me gusta hacer es lo pongo en la bañera mientras se llena de agua, y luego le añado sal marina. Y si te gustan los aceites esenciales, pues puedes echar alguno que te guste también. A mí me gusta combinarlo con aceite de jazmín. Y luego pues nada, me pongo velitas y música de relajación. Y cuando salgo de ese baño, estoy como nueva, ¿no? No te lo puedes imaginar, pruébalo. Y luego me dices, si no tienes bañera, pues bueno, puedes hacerlo simplemente con un recipiente en los pies. Solamente hacerlo en los pies ya se nota bastante, ¿no? Es una limpieza energética y física que se nota muchísimo y es un acto de amor por ti mismo. Pues nada, estos son los tres consejos que tenía para vosotros. Amatista para el descanso, turmalina para la limpieza y cuarzo rosa para el amor. Espero que los pongáis en práctica y que os sean de utilidad. A mí me han cambiado la vida y espero que a vosotros también. Un besito, chao.